¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si algún día tú sales con ella te podrás convencer Que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar Si una vuelta das en coche ya te convencerá Llama a quien la contenga si te empieza a besar Pólvora le dicen y con mucha razón Pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar ¡Pólvora!